Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Repitulares. Antes de nada, nos gustaría aclarar unas pequeñas cosas. Y es pedir perdón a nuestros compañeros de plató. Joni Mílez García y... ¡Joni Mílez Guerrero! ¡Aaah! Ahora sí que va a... ¡Joni Mílez Guerrero y Lorena García! ¡Jajaja! 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 Nada, queremos deciros que Joni se puso muy requete pesado y que ya que dijéramos... Fue por... Pues eso, por echar unas risas. Pero no nos hemos sentido bien y menos David que tenía que presentar el programa diciéndolo del negro. No, porque no quiero que haya malos entendidos y piensen que yo soy racista. Cuando lo adoramos. Y tenemos amigos de todas las maneras, de todos los colores, de todos los sexos. ¡Me encanta! Así mismo. Dicho esto, bienvenidos a Repitulares. Nuestros nombres aparecen. Ya está la del dedo señalándome. Bienvenidos a Repitulares. Hola, querida. Y esta semana vienen las noticias con muchas sorpresas. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa la que se lleva una mujer? Que nos han escrito en el correo. Que nos han escrito. El correo ese que tenemos, que no tenemos. Pues existe. Y una mujer se lleva una gran sorpresa porque aquella, tan enfurecida, decidida a ponerle la cornamenta al segume. Sí, señor. Sí. ¿Qué pasa? Hace una cita ciegas. ¿Una cita ciegas? Con toda la sorpresa que donde llega la cita ciegas... ¿Sabes qué sorpresa se llevó David? ¿Una papata? ¡Papata! ¡Qué papata ni qué papata! ¿No? ¿Qué fue? Que vais a encontrar con su suegro, el seu sogre. Madre mía. ¿Tú ahora qué fas? Le vaig a picar en el cuernos, se dice el cuernos, en valencià. La cornamenta. La cornamenta. En el teu sogre. Ay, que además la cosa va y todo, ¿eh? Que volía meterle el dengue merengue. ¿No querrás decir el dengue en el merengue? Ah, que no lo he dicho bien, ¿no? Bueno, pasa. Es algo mío. ¿Qué te pasa? ¿Acoso no? O sea, no llores porque... ¿A mí? ¿A mí chocos no? No llores porque sí, yo también lloro y entonces esto es un programa de risada. ¿A mí chocos? Para acoso, para acoso, una vaca. ¿Una vaca? ¿Cheque dius? ¿De qué te has fumado? ¿La vaca? Fumado estaba el dueño de la vaca que pidió una endermización... ¿Una MNP? ¿Una qué? ¿Una MNP? Una endermización al ayuntamiento. ¿Por qué un burro acoso? Violoteó. Viol... Violeta. 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 Repetimos, por favor. Fumado estaba el dueño de una vaca que pidió una endermización al ayuntamiento. ¿Por qué un burro acoso violete... Viol... ¡Uah! ¡Qué menos a la vez! ¿No te pareces a mí? Es que se pega, ¿eh? Hombre, iba a ser solamente yo equivocarme, ¿no? Violeteó. Violeteó y mató a su vaca. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Y cómo llegaron? ¿Qué pasó? Estos son los recortes. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estos son los recortes! ¡Estos son los recortes que no tienen que hacer! Hombre, ya. No, no, no. Esto es la competencia que quiere por todos los medios... Que nos vayamos. Que nos vayamos. Pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Somos muy pesados. No, pero no queda ahí la cosa. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? No queda ahí la cosa porque el ayuntamiento respondió a lo siguiente. La culpa es de la vaca por andar desnuda con las ternas al aire y el burro al ver semejantes pares de ubres, ese burro joven, con fuerza, con garra, con querido, pues la embistió. Vaya programa estamos viendo. Es que no nos encontramos nada bien. Repetimos, por favor. No, sabemos cómo estamos. Me río por no llorar. Paracoso, paracoso una vaca. Es que no estamos... Estamos bajones y no sé. Y nos lo acabamos de leer. Pues esto no le hubiera pasado al burro si hubiera llevado los calzoncillos salvavidas, David. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué sé? Estás mezclando, estás mezclando. Que no, lo que oyes. Va. Científicos norteamericanos. Me río por no llorar. ¿Entre lo chino y lo norteamericano? Que lo inventan todo y lo copian todo. Escucha, escucha que tú llevas esos. Venga. Oh, de los norteamericanos. O de los largos que he visto ahora mismo, ¿sabes? Que tú, chiquen, pano, pa' sorprender. Que yo no sabía ni que existía eso. Ay, maravilla. A mí... La líbida es así. Pero a mí ya me lo decía mi abuelo. ¿Qué te decía tu abuelo? Dice, tú sal de casa almorzado y si te invitan a almorzar, almuerza dos veces. Bueno, pues han inventado unos cazucillos salvavidas que llevan un biosensor... Escucha, ¿eh? Un biosensor... ¿Electrónico? Eh, que licua. ¿Qué los llevas usted? Ah, de vez en cuando... Bueno, pues hacen contacto con la piel. ¿Eso o qué? ¿O qué? Ya estamos. No. Ya va a contestar. No, que no sabía si era... No, no sabía si era eso o el móvil que vibraba. Todos los signos vitales importantes del hombre. Ahí abajo, concentrados, con un calzoncillo salvavidas. Pues ven, si el burro hubiera llevado eso... No hubiera enseñado a la vaca. Y tú no imagines, porque ya está visualizando. David está visualizando. Tengo mucha imaginación. Está visualizando con toda la imaginación. Que tiene que lo conozco, que lo conozco. Pelo no. Pelo no. Pero imaginación. Pero imaginación, claro. Todo le entra más rápido, como tiene pelo. Se aterriza. Se refresca. Última. Es el nuevo teléfono... Bolitelefono. Bolitelefono. Bolimóvil. Bolimóvil. Es un bolimóvil. 007, 00 David, atiende al teléfono. No, mi número sería el 69, 69, 69, 69. Última hora. ¿Sí? Venga, va. Sí. Última hora. Última hora. Última. Última hora. Ingenioso el invento, pero yo me pregunto. Pregunta. ¿Qué hace contra los gases? ¿Qué? ¿Qué gases, che? ¿Qué gases, che? Los gases nobles. ¿Nobles? Sí. ¿Qué hacemos con los gases nobles? ¿Qué son los gases nobles? Los pericolosos. ¿Eh? Porque mira, si son peligrosos, han denunciado a un hombre por tirarse guayas. ¿Guayas? Cuescos. ¿Qué? ¿Cuescos? Pedos. ¡Ah! Esto ha sucedido en Estados Unidos, donde, pues nada más, ni a menos que una carta con cinco páginas detallando el horario, las dietas, las dietas, las dietas que se comía el tío para tirarse esos huecos, porque no había Dios que lo aguantara. Vamos, podía hacer vomitar a una cárreco. Unos olores nauseabundos, platulencias intolerables, eso ya me estoy metiendo en la voz de no... Haz lo que te dé la gana. Vale, pues sí. Da igual, hoy no nos falla. Y lo van a tirar a la calle por cerdícalo, es lo que pasa. Vaya programa está poniendo, es que no nos encontramos nada bien. No, que no sabía si era... No, no sabía si era eso, o el móvil que vibraba. Va, que nos vamos. ¿Por qué no buscan noticias y nos las hacen llegar? Claro, y así nosotros nos lo hacemos nada. Nosotros nos lo hacemos nada. ¿Por qué no buscan noticias... Chulis, ¿no? Que a ver las aislas. Ah, que a ver las aislas. Joder, si es que me pasa siempre igual. Esto ya hay que estar acostumbrado. Y nos las hacen llegar a este apartado de correas que aparece aquí debajo. Apartado de correas, ¡ah! Otra vez. No, dirección de correo electrónico que aparece aquí debajo. Y nosotros las compartiremos con el resto del público muy amable. Más agradablemente. ¡Mustosamente! Da igual. Eso no es un buen día hoy. No. Pero eso... ¡Eh, eh, adeo! Adeo, mil gracias. ¡Viole... ¡Viole... ¡Violeta! ¡Violeta sucede, amor! ¡Violeteo! ¡Violeteo! Esto es como una puñetera cabra. ¡Baa! Un poquitito. ¡Baa! Y esto ha sido todo por hoy. Ya, la chica de siempre ahí, arrímate. Que si no nos sale. ¡La, ¿qué tal? Esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!